La esclava Isaura Aquí tengo información conseguida por mis agentes personales Todo indica que Isaura y su padre fueron hacia Sao Paulo Y es para allá que ustedes van Ahora lárguense Y solo se aparecen aquí con Isaura Señor Leoncio, puede confiar en nosotros Vamos a traer a la esclava para usted Si hacen eso voy a darles una buena recompensa Diez mil reales, cinco más para cada uno Bien señor Leoncio Por una recompensa de esas vamos a encontrar y traer a Isaura de vuelta Queden con Dios Vayan con él y vuelvan con Isaura Adiós señor Leoncio, adiós chico Adiós y buena suerte, buena suerte Traigan a Isaura, ella es mi esclava Y va a volver aquí Entonces Bernardo, ya encontraste algún diamante en ese río No, no, no André Ya moví el río de arriba abajo y no encontré nada Solo material sin valor ¿Será que el río se secó? No, eso no señor João Yo conozco un río cuando tiene diamantes Lo conozco Ya encontré algunas piedras pequeñas La piedra grande, el señorito Enrique fue a la ciudad a venderla Pero estoy seguro, tengo la certeza que seré rico, estoy cerca de serlo Ah, tú solo piensas en eso Bernardo Si, él quiere ser más rico que chico rey Claro que pienso ser rico y ayudar a mis hermanos a esclavos Y también por una mujer bonita Si es que me acepta Que me haga muy feliz, eso Si, encontrar un amor verdadero en la vida Creo que vale más que cualquier diamante en el mundo Y no va a demorar mucho, ¿no? Pues Bernardo va a encontrar su gran amor Doña Joaquina ve las cosas antes de que pasen ¿Y usted me ve muy rico? Rico y feliz Al lado de una princesa ¿Y mi tía sabe quién es esa princesa? Por ahora no Pero Bernardo va a ser rico Y a casarse con una princesa Ya lo verán Oigan, la charla es muy buena, pero me tengo que ir ¿Saben qué? Aquel niño, Basilio Su madre está muy delicada Y yo quedé de cuidarlo Adiós Amigos Yo solo vine aquí para ver cómo estaban las cosas Y descansar un poquito también Pero ahora tengo que volver a la mina Señor Señora André Hasta luego He muerto Estoy en el cielo Hija mía No Claro que no Tú estás aquí en la pensión Padre Yo solo veo luz frente a mí en los ojos Solo veo muy borroso ¿Por qué estás delirando, Rosa? Oye Tu rostro está empapado de sudor Ay Ay, la pierna que mordió la vibra está doliendo mucho, padre Debes tener inflamado el lugar de la mordida Pero ya mandé llamar a otro médico, hija mía Ay, padre, que venga ya Yo no quiero pasar Pasar a mejor vida No No, no, claro que no No, no No, no Por lo menos con tanta agitación aquí en casa Tomás ya de una tregua su venganza En eso usted se equivoca, mamá Ya estoy ideando un nuevo plan contra el crápula Ay, por Dios ¿Qué debo esperar ahora? ¿Usted no recuerda aquellos viejos proverbios Ojo por ojo, diente por diente? Quien a hierro mata, a hierro muere, lo olvidá Cuidado Ahí viene, Elena Buen día Buen día Buen día, querida, buen día Ay, gracias ¿Y cómo está mi hermano Gabriel esta mañana? No está muy bien Tiene mucha fiebre Después de un coma tan largo Eso no es bueno Ay, lo estaba olvidando Temprano llegó un recado del coronel Sebastián Para mi sobrino, Diego ¿Mi padre? ¿Pero qué quiere con el doctor Diego? Es preciso tener cuidado Podría ser una trampa, ¿no? Ay, no, no se preocupen Es la tal Rosa, la esclava La hija bastarda que el coronel tuvo Fue mordida por una víbora Estaba en la pensión necesitando atención médica Diego recibió el recado Y fue a atender el llamado Y me dijo que quiere tener una charla muy seria con tu padre ¿Pero qué será lo que el doctor Diego va a hablar con mi padre? ¿Pero qué será lo que el doctor Diego va a hablar con mi padre? Según me parece Él va a ir a pedir tu mano al coronel Por lo que Álvaro dijo, la casa debe ser esa ¿Entonces esa de ahí es mi rival? La tal señorita Elmira Es una perla de mujer Una princesa sin trono Ay, mordita Ella va a pagar muy caro por robarme a mi Álvaro Estoy seguro ahora, chico, que todo es cuestión de tiempo Todo indica que Isaura está cerca de Sao Paulo Viviendo en alguna ciudad cercana a la capital Pues yo, en lugar del patrón, no echaría las campanas al vuelo, ¿no? Porque Sao Paulo es un lugar muy grande Pero yo tengo espías de confianza por todos lados Ellos tienen buenos retratos de Isaura y de su padre Y solo recorrieron el camino que llevaron Eh, señor Leoncio Pero eso es como buscar una aguja en un pajar Pues revisaré paja por paja Hasta descubrir dónde está Isaura Por cierto, el señor Álvaro no exageró Doña Elvira es un modelo de hermosura ¿Cuál? No veo nada más que a una jovencita de campo Tiene gracia Camina con altivez Pues a mí me parece que sus enaguas le pesan mucho, Geraldo Tiene los rasgos perfectos Esculpidos por un dios generoso y gentil ¿Qué no ves que su rostro es irregular? Es la mujer más linda que ha pasado por aquí ¡Ay! Así me irritas, hermano Voy allá No, 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 espera, no es prudente Aquellos dos no dejan de vernos ¿Qué estarán buscando aquí? Es mejor que vaya a llamar al señor Miguel Ven No, espera Vuelve aquí, vaca Estoy encantada con las flores Buenos días Buenos días ¿En qué puedo ayudarlos? Pasábamos mi hermano y yo frente a su granja Y quedamos impresionados con su jardín Estoy anonadado Mi nombre es Blanca Y este es mi hermano, Geraldo ¿Cuál es su nombre? Elvira La esclava Isaura La esclava Isaura Ustedes deben tener poco tiempo en la granja, ¿no? Porque recuerdo a una señora que... Llegamos el mes pasado Elvira Elvira, hija Él es mi padre Buenos días Me llamo Geraldo Vilela A sus órdenes Y ella es mi hermana Blanca Buenos días Buenos días Soy Anselmo a sus órdenes La señorita me estaba hablando de las plantas Claro, vivía aquí antiguamente una señora que vendía plantas Sí, es verdad El propietario me comentaba sobre esas cosas Pero ahora nosotros vivimos aquí Hija, por favor entra Quiero hablarte del almuerzo Con permiso Ya voy, padre Con permiso ¡Ay! 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 ¿Qué ocurre? ¡Ay! Me dorció un pie, hermano Creo que no puedo andar ¡Caminar! Por favor, señorita Entre Le voy a preparar una compresa de sal con nárnica Muchas gracias Padre, ayúdenme Claro, la joven puede entrar Gracias Déjeme entrar Por favor ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Ay! No quieren quedarse un poco más No, no, doña Violeta Tenemos que seguir el viaje Vamos a cazar a Isaura por el lado de Sao Paulo De aquí a Sao Paulo es un trecho grande Sí, eso es verdad Los amigos aún tienen mucho trecho que andar Es una pena Así que, buen viaje Nada más puedo desear porque no logre nada Yo voy a rezar mucho Para que Isaura logre escapar de ustedes Oye, Violeta Pero eso es ir contra la ley Pues yo voy a rezar Para encontrar a la esclavita pronto Será el mejor negocio de mi vida El señor Leóncio quiere pagar una fortuna por ella Con permiso Buen día, señora Condesa Buen día, señora Condesa Buen día ¿Cómo estás, señor Belchior? Muy bien Principalmente ahora Después de que usted Me ha dado ese dinero Para contarle lo que está sucediendo En la hacienda del señor Leóncio Yo cuento con su lealtad Y con su discreción Ah, bien Tengo mucho gusto En poder ayudar a la señora Condesa Porque la señora Condesa Es la única Que puede castigar A esa peste del señor Leóncio Sí ¿Tiene alguna noticia para mí? Sí, sí, sí Tengo Sí, sí Oh, oh, oh Él hipotecó su hacienda Él tiene mucho dinero Pero no le va a durar El dinero no nace en los árboles Él gasta mucho dinero El dinero se va Se va pronto, sí No lo dudo nada Ni yo El Crápula es un derrochador Y... 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 Gastó... Tanto dinero Para mandar a espiar Por el lado de Sao Paulo Para ver si encontraba a Isaura Pero qué obsesión Él no puede olvidar a Isaura Cómo está enfermo ese hombre Sí, sí, sí Dio una fiesta Sí, sí Dio una fiesta Sí, en la hacienda Para las florecitas de Serafina ¿Quiénes son florecitas de Serafina? Margarita, Hortensia, Flor de Lis Violet, Violet, Violet Las mujeres del Burdel Ah, entiendo Pues sí Dio una fiesta Y había un tal, tal, tal Can, can, can Oiga, usted debía ver Qué farra fue esa A mí no me dejaron estar ahí Pero estaba allá El señor Chico El señor Raimundo Un, un Capitán Gordo Un tal Capitán Martiño Que no le gustan las mujeres Es un hombre dama ¿Quién lo diría, señor Belchior? Me está saliendo un buen cronista Cuénteme todo No debe sentirse avergonzado Yo quería estar allá No me dejaron Ah, lo siento mucho Yo también lo siento Yo, el señor Leoncio Él está gastando mucho dinero Para ir tras de Por hablar del diablo Es mejor que me vaya Porque si no Ese maldito va a querer buscarme Si no estoy allá Un minutito, señor Belchior Bien Para usted Muchas gracias Señora Doña Condesa Muchas gracias Oiga Y cuando tenga ya más noticias Yo vuelvo y le cuento ¿Está bien? Estoy guardando el dinerito Guardo toditito Moneda por moneda ¿Sabe para qué? Porque cuando me case Yo quiero tener muchas monedas Para poder dar Lo bueno y lo mejor Para mi mujer Permiso Vaya con Dios Vaya con Dios, señor Belchior Gracias No comprendo ¿Cómo puedes permitir Que ese monstruito Venga a tu casa Y cuente intimidades Del crápula de Leoncio? Mamá Pero si le pago Para que él haga eso O ser espía En casa de Leoncio Ya que Raimundo Sintió miedo ¿La vendetta continúa? No Es mi venganza La que continúa Yo solo estoy preocupada Por Isaura Si Leoncio Mandó espías Tras de ella A Sao Paulo Ella corre peligro ¡Ah! El Sao Paulo Es inmenso A mí lo que me preocupa Es el riesgo Que tú corres Provocando A ese degenerado Debo encontrar Un medio De ayudar a Isaura Es un remedio milagroso Debe ser Pero por favor Señorita Elvira No esté así De rodillas Ahí A mis pies Así me abochorna No se debe Preocupar Señorita Blanca No me avergüenza Siempre trabajé ¿Ah? ¿Trabajó? ¿Pero por qué? No es lo que se espera De una señorita de familia Lo que quiero decir Es que yo Mi hija quiere decir Que ella ayudó mucho A cuidar a su madrina Que murió Pero deben ver Como ella lo hace bien Cuando toca piano Y canta Toca piano Y canta Por añadidura Con perfección Mi hija tiene Una educación Muy esmerada Hasta sabe Hablar francés Y un poco de inglés A cada momento Me encantan más Los talentos De Doña Elvira Qué gentileza Señor Geraldo Me siento aliviada Mi hermana Hubiese evitado Todo eso Si no fuese Tan Curiosa Geraldo Hablando así Hermano Puedes causar Mala impresión Sobre nosotros Me acerqué Porque estoy loca Por las flores Y el jardín De Doña Elvira Es muy bonito Silvestre Rústico Es verdad Pero muy bonito Muy de acuerdo Con la casa Si nuestra casa Es realmente muy simple Pero bastante confortable ¿No hija? Si papá Y nuestra familia Es pequeña Se ajusta bien Imagino que si Pero usted señor Noto que habla diferente Si venimos de la corte Ah Pues si yo viviese en la corte Solo alguna razón muy fuerte Me sacaría de allá ¿Verdad? Es porque usted siempre vivió aquí Hay mucha basura En las calles de Río de Janeiro Yo estuve en la corte La conozco muy bien Vinimos porque Estamos pensando en Cultivar una siembra de café Pero para cultivar la siembra de café Usted debería comprar unas tierras No alquilar una granja Es lo que pretendo hacer En el futuro Acabamos de llegar Señorita Blanca Blanca es mi nombre ¿Ya se siente mejor Señorita Blanca? Ah Un poquito Aún duele Ah Entonces Es mejor que nos vayamos Traigo cafecito Que yo mismo preparé Debe ser una delicia Pedrito Ay no se si voy a querer Porque Porque El café me deja un poco excitada Además Quedo con los nervios A flor de piel Pero que bonito Esclavito No soy esclavo Nunca fui Y nunca voy a ser Ah no Soy de la familia Si nosotros lo adoptamos Ah Pero que interesante es eso La esclava Isaura La esclava Isaura Malas noticias ¿Qué? Ni siquiera me puedo concentrar Estas viendo letras Y pensando en ella La diosa de la carreta Sin ironías mamá Conforme hablamos Yo voy a pedirle A la señorita Elvira Y a su padre Para que vengan a hacernos Una visita aquí en casa Por fin voy a conocerla Pero debo prevenirla mamá La señorita Elvira Es muy Tímida Y gentil Por favor no la moleste Con ironías Y prejuicios De la vida en sociedad Claro que no Jamás Sería descortés Con la muchacha Yo solo creo Que está haciendo Todo muy prematuro Yo no quiero Que mi hijo Precipite las cosas Pero yo siento Como si hubiera esperado A la señorita Elvira Durante toda mi vida mamá Piénsalo bien Álvaro Es apenas una muchacha Que acabas de conocer Aún así mamá Estoy seguro Que quiero casarme con ella Álvaro Escucha Tu madre Da tiempo al tiempo Es importante Conocerla A ella Y a su familia Pues muy pronto Usted tendrá Esa oportunidad mamá Pues al fin Que ya quiero conocerla A pesar de que Si dependiese De mi voluntad Tú te casarías Con la señorita Blanca Vilela Ni pienso ya En ese asunto mamá Está fuera de tema Gracias a Dios Los cielos Me mostraron A la señorita Elvira Antes de asumir Un compromiso Que yo no quería Con la señorita Blanca Está bien No te cases Con Blanca Ya que no quieres Pero tampoco necesitas Casarte con esa vagabunda Que apareció frente a ti No es ninguna vagabunda mamá Vino de la corte Ah Una mujer Que anda sola En medio del bosque Ella no estaba sola Estaba en compañía De un niño Un negrito Que es muy simpático Está bien Vamos a invitar A Elvira No sé de qué Y a su padre Para venir aquí A la casa Bien Ahora voy a quitar La parte infectada Va a doler un poco Lo que sea doctor Con tal de que usted Salve a mi hija Es mejor que usted Le dé bastante bebida Coronel Está bien Bebe todo Eso rosa ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Doctor No se preocupe Coronel Fue solo un desmayo Pero es mejor Que sea así Inconsciente Ella va a sufrir menos Doctor Diego Mi hija se va a salvar Pues si la infección No gangrena Ni empeora Pero ¿Cómo es posible? El doctor Paulo Aseguró Que no existe Remedio Para una mordedura De víbora En la medicina Realmente aún no hay Pero la naturaleza Es sabia Coronel En ella Encontraremos Remedios para todo Yo voy a preparar Un emplasto Con enredadera delgada Muy fuerte Para que usted Tenga una idea Ella es tan fuerte Y venenosa Que los indios La usaban Para envenenar Sus flechas Pero eso no es Peligroso Doctor En teoría Si Pero en la práctica Nada es mejor Que un veneno Para combatir otro Pero eso Tiene un hedor Horrible Desagradable Si Apes podrido Le confieso Que su método Me asusta No se preocupe Coronel Ya lo usé En otros pacientes Y obtuve éxito Listo Ahora es solo esperar Dar tiempo Para que el propio Organismo actúe Si Puede ser que Que eso no sirva Para cosa alguna Pero por lo menos Usted demuestra seguridad El doctor Paulo no sabía Siquiera Que hacer Vivimos en tierra fértil Coronel Con víboras Lagartos Arañas Si la medicina No me ofrece recursos Para lidiar con eso Busco en la naturaleza Con los indios Por lo menos Estoy un poco más animado Ahora Qué vida Eso mucho me alegra Coronel Tengo un interés Muy especial En agradarlo Usted sabe Es por su hija La señorita Elena ¿Usted sabe dónde está Mi hija Elena? Bueno Yo supe que ella huyó Porque usted estuvo En casa de la condesa Usted no respondió A mi pregunta ¿Dónde está Mi hija Elena? Yo no puedo Responder a eso Coronel Pues yo sospecho Que ella está Escondida en casa De su prima La condesa Tomasia Discúrpeme Coronel Con todo respeto Pero Me gustaría pedirle La mano de su hija La señorita Elena En matrimonio ¿Acaso oí bien? Claro Le estaba diciendo aquí Al coronel Que amo a la señorita Elena Y que deseo Casarme con ella ¡Ja! Usted es muy atrevido En verdad ¿Qué no sabe Que la señorita Elena Está comprometida Conmigo? Pues es a mí A quien ella ama Y no a usted Ay 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 mi pierna Me está doliendo Padre Señores Por favor Este no es el momento Para este tipo de discusión Mi hija está enferma Y está sufriendo mucho No se preocupe Coronel Ya hice todo Lo que se debió hacer No, 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 no Yo insisto En que el coronel Declare Que honre su palabra Y el compromiso De darme la mano De su hija Elena En matrimonio La decisión Debe ser De la señorita Elena Usted se equivoca Quien decide El destino De los hijos Es el padre Siempre fue así Y así será Aunque eso cueste La felicidad De su hija Coronel Mire jovencito Son fantasías Nadie mejor Que el padre Para saber exactamente Lo que conviene A su hija Yo creo saber Coronel Que su decisión Es a mi favor Yo no creo Coronel Que usted Que sabe Que es un buen padre Entregue a su hija A un hombre Que ella no ama Pero ella me dio Su palabra de honor Es verdad Le di Mi palabra Al doctor Paulo Y no daré Marcha atrás Un hombre Al que su hija Desprecia Coronel Es un médico Mediocre Que no sabe Tratar ni una Mordedura De víbora ¿Quién sabe Si después de la lucha Por la libertad De los esclavos La próxima gran batalla De la humanidad No sea por la emancipación De las mujeres Entonces el señor Geraldo También es un abolicionista Abolicionista militante Aquí en casa Todos somos abolicionistas También señor Geraldo Imagínense Mi hermano piensa más En la felicidad De los esclavos Que en nuestra felicidad Bien Quiero decirle Señor Anselmo ¿Ese es en verdad Su nombre? Sí Anselmo Anselmo ¿Anselmo qué? Blanca Anselmo Vaz Ah Vaz Pero no es de camiña ¿Eh? También es un Pequeño parentesco Con Pedro Vaz de camiña ¿Quién es? Amigo de ustedes Pedro Vaz de camiña Pedrito Escribió la carta Contando al rey de Portugal La primera vez Que los portugueses Estuvieron aquí en Brasil Mmm Veo que no es Ni un poco Ignorante en historia Yo creo que Ya es hora De que nos vayamos Pero mi pie aún duele Geraldo Dígame señor Anselmo Vaz ¿Le gusta la vida del campo? Porque vivimos cerca De la ciudad Pero no tanto La vida en la corte La verdad Es muy agobiante Yo soy una persona Simple Que quiere vivir En tranquilidad La vida en el campo Es insuperable Yo no cambio Nuestra campiña Por ciudad alguna En este mundo Ah No, no, no Yo no pienso Como mi hermano Las grandes ciudades Para mí son tentadoras Me di a vuelta Y salimos para pasear En Sao Paulo Me gustaría vivir en París ¿Ya estuvo en París? No Nunca fui al exterior Ay Qué pena Pues para mí El viaje al exterior Debería ser obligatorio Para toda señorita París Londres Los países civilizados Tienen mucho que enseñarnos ¿De qué sirve Si mi hermana No aprende nada? ¿Mmm? Somos personas simples No tenemos grandes ambiciones Solo queremos vivir en paz Y tener un poco de tranquilidad Si Pienso igual que mi padre Si me fuese dado elegir Esta granja Sería para mí Un sueño de felicidad Pero una granja tan Modesta como esta Veo que es muy poco ambiciosa Calla Blanca Tenemos que irnos Y vienen más visitas ¿Quién es ahora, Pedrito? El señor Álvaro Viene muy elegante Montado en su caballo Y trae flores ¿El señor Álvaro? ¿El señor Álvaro? ¿Será el mismo Álvaro Nuestro gran amigo? Ay, no, no Debe ser otro Con permiso ¿En qué problema nos metiste? Ay, Geraldo Estoy gozando este día La esclava Isaura La esclava Isaura Buenos días, señor Álvaro Buenos días, Pedrito Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, señor Álvaro Señor Geraldo Señorita Blanca Señor Álvaro, querido ¿Cómo estás, amigo? Ven Estas flores son para la señorita Elvira Muchas gracias Son lindas Pedrito, trae una jarra con agua, por favor Ya voy Ve rápido ¿Cómo estás? Bien Por lo visto ya todos se conocen Sí Somos amigos de la infancia Creerás, señor Álvaro Que pasábamos aquí frente a la granja Cuando... Cuando mi hermana insistió en felicitar a la señorita Elvira Por su bello jardín Fue muy gentil la señorita Blanca Mi hija siempre cuidó muy bien los jardines Tiene unas manos de ala Eso sin duda Qué bella sorpresa Es una pena, mi querido señor Álvaro Que hayas llegado Justamente cuando ya estábamos de salida Ay, no Pero justo ahora que el señor Álvaro llegó, hermano Seguro no faltará ocasión Para que conversemos Ay, es tan agradable este día Vamos a quedarnos un poco más, hermano Por favor Vámonos de inmediato Ya... Quitamos mucho tiempo a la señorita Elvira Al señor Anselmo Y a Pedrito Que nos hizo un delicioso café Yo hago un café muy bueno Véanlo Y después dicen que los niños no beben café Me gusta aún más con leche Vámonos, Blanca Ya se hizo tarde De acuerdo Bien Fue un placer conocerla, señorita Elvira Y a usted también, señor Anselmo Vaz Igualmente ¿Y yo? ¿No les gustó conocerme? Pero claro que sí Señorita Blanca ¿Ya se alivió de su pie? ¿El pie? ¿Sí? Ay Claro, el pie Aún duele un poco cuando camino así Pero estoy mucho mejor Por lo visto La compresa de mi hija Elvira Hizo un verdadero milagro Sin duda Sin duda Ay, mi pie Disculpen la molestia Hasta luego No, no es molestia Los acompaño hasta la puerta ¡Ay! Muchas gracias por la atención, señorita Elvira No fue ninguna molestia, señorita Blanca ¡Adiósito! Yo los acompaño ¡Ay, ay! Adiós ¡Ay, Geraldo! Al fin, ya se fueron Vaya que visita esta El señor Geraldo solo podría ser su amigo A fin de cuentas también es abolicionista Señor Anselmo Le pido disculpas Por lo de anoche Soy yo quien pide disculpas, señor Álvaro Me preocupé por lo avanzado de la hora No, usted tenía razón Fue descortés de mi parte Incomodarlos en ese horario Pero no era tan tarde No fue incómodo Eso me alegra Y en retribución por tanta gentileza que he recibido Vine a invitarlos a conocer mi casa Tengo muchas ganas de presentarles a mi mamá Yo solo podré unirme a Muleka Cuando tenga la certeza de que Isaura no va a ser mi mujer ¿Y cómo es que vas a saber eso? Después que me encuentre con ella, tía Joaquina ¿Estás pensando en ir tras ella, hijo? Claro, padre Tengo que saber de ella Isaura antes no me quería Ella era esclava Ahora Ahora ella es libre Necesito saber si ella me va a querer Si aún tengo oportunidad del Amor de Isaura Oye, toma este café caliente Porque te estás muriendo por volver a ver a Isaura Es cierto, tía Joaquina Estoy que no me aguanto de deseos de estar cerca de ella Ay, yo tengo que ver a mi Isaura André No sé si debas ir tras ella Pero voy a ir, padre Yo voy Eso lastimará aún más tu corazón, hijo Joao Hasta parece que no conoces a tu hijo Cuando pone una cosa en esa cabezota No se la quitas Pues ya estoy resuelto Voy a buscar a Isaura Eh, señor Leoncio El dinero de las telas El hombre del armario está en el cobertizo esperando el pago Ya me tienen harto Ahora todo el día me quieren cobrar Toma este dinero para Pagarle al hombre de las telas Ve Señor Leoncio ¿Tiene las gratificaciones? Usted dijo que iba a pagar Ya pasó Navidad Ya estamos llegando al fin de año Y hasta ahora no ha pagado No tengo intención de pagar esas gratificaciones Pero eso es malo El personal va a trabajar con mala voluntad Bando de perezosos ¿Qué puedo hacer si el año fue malo? ¿Es que ya olvidaron que quemaron toda mi zafra de café? Sí, yo sé que el año no fue bueno Es verdad Pero usted ya hipotecó la hacienda Ahora usted ya tiene dinero de nuevo, ¿no? El problema es que el dinero de la hipoteca se está yendo rápidamente Estoy gastando todo muy rápido Está bien Toma el dinero de las gratificaciones, Francisco Señor Leoncio Usted está gastando mucho dinero para... Para traer de vuelta a Isaura Es que ya estoy muy cerca, Francisco Muy cerca Bueno, con todo respeto Usted me va a disculpar Pero esa esclava no vale todo el dinero que está usted gastando para traerla de vuelta Aunque tuviera que gastar todo el dinero de la hipoteca Por Isaura lo gastaría Con placer Señor Leoncio, creo que eso es muy peligroso Si usted no tiene dinero para pagar la hipoteca Usted va a acabar perdiendo la hacienda Voy a pagar la hipoteca de la hacienda con la próxima zafra No, no, señor Leoncio Es que la próxima zafra no va a ser muy buena ¿Y por qué no? Porque huyó todo mundo Yo nunca vi huir tantos esclavos Oiga, ni en la revuelta de los esclavos Cuando mataron a mis padres se fue tanta gente Y además No vamos a tener gente suficiente para el cafetal Entonces manda a los esclavos que queden a trabajar el doble Pero señor Leoncio Ellos ya trabajan al máximo que pueden Además Aquí hay otro problema ¿Cuál? Las plagas El cafetal está lleno de plagas Sé que no vamos a tener gente suficiente para combatirlas Pues es una noticia mala tras otra, ¿eh? Es lo que le estoy diciendo, señor La próxima zafra ya está en peligro A no ser que usted Compre más esclavos Ya no tengo más dinero para gastar en esclavos Señor Leoncio, esto va a ser muy malo Si usted no compra nuevos esclavos Usted no va a tener dinero para pagar las deudas Ni la hipoteca Usted va a acabar perdiéndolo todo Cierra esa boca, ave de mal agüero Está bien Toma este dinero para comprar los esclavos Del modo como el dinero se ha ido Voy a tener que hallar otro medio para conseguir más Señor Leoncio Usted no va a poder hipotecar la hacienda dos veces Yo no puedo hipotecar una vez más Pero puedo conseguir deudas particulares Y realmente he gastado mucho dinero con Isaura Tengo agentes privados por todos lados ¿Vamos a visitar la hacienda del señor Álvaro? ¿Y yo voy también? Claro, Pedrito Tú también estás invitado Todos son mis invitados de honor Si ese es el deseo de mi hija No sé si debemos ir Al fin Hija, haz lo que tengas que hacer Por lo menos una vez en la vida Me gustaría mucho ir, papá Pero... ¡Perfecto! ¿Qué les parece para mañana? A la hora del almuerzo Pero es que... Está resuelto Vendré a buscarlos mañana cerca del mediodía Ahora... El señor Geraldo y la señorita Blanca ¿Qué estaban haciendo aquí? Es una cosa que también me gustaría saber, señor Álvaro Y pido disculpas si ella es su amiga Pero la señorita Blanca me pareció una persona bastante atrevida Pero, padre, la señorita Blanca fue muy educada ¿Cómo educada, hija? Si hasta fingió que se torció el tobillo Ay, pero... ¿Por qué razón ella haría eso, papá? Para poder entrar a la casa ¿Ves? Pedrito es un niño aún Fue exactamente eso lo que sucedió, hija A ella lo forzó todo para entrar aquí Haciendo mil preguntas Muy indiscreta Muy falsa Hasta trató a mi hija como sirvienta Pues le aplicó una compresa Y le curó el tobillo Que no se torció Todo eso me parece bastante desagradable El hermano sí me pareció un caballero Un abolicionista Y estaba bastante avergonzado Con el atrevimiento de ella Sí, el señor Geraldo es mi mejor amigo, señor Enselmo Por eso me causó tanta sorpresa encontrarlo aquí Bien, pero ya se fueron y no van a volver Sí, volverán Creo que sé el motivo que causó este revuelo ¿Y el señor puede contarlo? Claro Era la voluntad de nuestras familias Que me casara con la señorita Blanca Era eso Padre, no saqué conclusiones precipitadas Puede haber sido solamente una coincidencia No, yo les puedo jurar Que la señorita Blanca Forzó la situación para conocerlos Ella está ofendida Por mi rechazo a pedirla en matrimonio Y por cierto, supo por su hermano De mi interés por la señorita Elvida Hija, yo sabía que había algo extraño Ella entró aquí exactamente para Espiarnos Hacer preguntas Saber Quienes somos Y si ella está realmente interesada en casarse Con el señor Álvaro No vino aquí con buenas intenciones Necesitamos Let's